Vecinos y empresarios del centro de la ciudad y la colonia Milano Zapata se encuentran preocupados por el incremento de inseguridad y robos. Denuncias ciudadanas reportaron a CPS Noticias Tribuna de la Bahía que el fin de semana un motociclista arrebató a un turista su aparato móvil de telefonía, quien estaba sentado en la barra exterior del bar alternativo Fridas. El robo quedó grabado por cámaras externas y el video ya circula en las redes sociales. El bar se ubica en la calle Venustiano Carranza número 493, esquina con naranjo, saliendo del túnel chico que une a libramiento carretero Luis Donaldo Colosio con este céntrico barrio, rumbo muy transitado por visitantes y locales y donde se encuentran varios restaurantes, cafés y cantinas. Era las 8 de la noche con 11 minutos, relativamente temprano, cuando hay gran movimiento en la ciudad. En la banqueta hay una estructura metálica con un barandal y 7 bancos. En un extremo se puede observar a una persona de la tercera edad ya sentado tomando una cerveza. En eso llega otro extranjero, también mayor, con gorra y bermudas. Enciende un cigarro, se siente en medio de la barra y de inmediato saca su celular. Apenas pasan 6 segundos cuando se acerca por la calle un joven montado en una motocicleta. Viste pantalón gris, camisa y gorra negra. Ni siquiera frena, solo baja la velocidad y en milésimos de segundo arrebata el celular al turista, quien no alcanza ni a reaccionar. Tranquilamente, el ladrón sigue su camino. Trascendió que el afectado no levantó la denuncia correspondiente. Sin embargo, sí hicieron de conocimiento a los policías y entregaron el video a la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.